¿Qué es la verdad de la Biblia? Entonces, por eso yo siempre estoy buscando diferentes formas de presentar algo y algunas veces encuentro algo, y ese es uno, que fácilmente es portátil para ayudarle con una ayuda visual porque no le cuesta tanto o no es algo pesado o grande para llevar. Eso solamente es cuatro pedecitos de papel o cartón liviano, y yo he puesto un botoncito que tiene dos lengüetas al otro lado para conectar las cuatro piezas. Y esa es la historia, y yo leo a los hermanos atrás, y yo tengo una clave para enseñarlo. En eso yo, desde el paralítico saltador, lo llamo en Mateo capítulo 9, 1 al 8, o en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, o en San Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Y va en esta forma, lo voy a hacer bien rápido, tú puedes hacerlo más corto, pero está hablando de un solo hombre que estaba ya un paralítico, de años sufriendo. No podía salir porque era paralítico, y ese hombre, por eso tenía que hacer su vida en un lecho, no podía caminar. Pero gracias al Señor, que ese hombre tenía cuatro amigos, que eran amigos de él, y ese hombre, estos cuatro hombres dijeron, mira, si podemos llevar a nuestro amigo a Cristo Jesús, él lo puede sanar. Entonces los cuatro tomaron las cuatro esquinas de su lecho, para llevarle a ver a Cristo Jesús. Y ellos pasaron por las varias calles de la ciudad, del pueblo, buscando donde encontrar a Cristo Jesús. Después de la larga caminata, ya ellos encontraron una casa grande. Y evidentemente, Cristo estaba adentro porque era una muchodumbre, gente adentro de eso. Y dijeron, hay que llevarle en esta casa para que Cristo le pueda tocar. Entonces ellos entraron en la puerta, iban a entrar por la puerta, pero estaba replete de gente, no había espacio para hacerlo. Entonces ellos dijeron, hay que probar la ventana. Entonces ellos llegaron a la ventana para llevarle al paralítico, pero había gente sentada, aún en la ventana, no podían entrar. Frustrados quizás. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestro amigo? Pero evidentemente, uno o más de ellos vieron que al lado de la casa, había unas escaleras al techo. Ah, aquí está la clave. Y ellos subieron al techo de la casa, según la historia bíblica. Y allá en ese lugar encontraron un huequito en el techo. Y con algo de trabajo, de excavar y trabajar, hicieron el huequito más grande. Hasta que era tan grande que podían ya tomar el muchacho en su lecho y bajarle ante Cristo Jesús. Es interesante que hubiera pensado que Cristo lo hubiera sanado inmediatamente. Lo sanó, pero Él dijo primero, tus pecados son perdonados. Luego el Señor le sanó, también a la vez le perdonó. Pero sabe algo que yo he dicho que después de ser sanado, el hombre puso su brazo bajo, su lecho bajo su brazo. Pero no dice eso la Biblia, pero utilizando mi imaginación. Pero por cierto, ese hombre dio cuenta que por el pecado en el mundo hay tanto problema. Esa es la base de todo. Y por eso hay la necesidad del perdón de Dios para nuestros pecados. Pero gracias al Señor que en la cruz de Calvario, Cristo logró la victoria sobre el pecado. Y estas buenas nuevas podemos llevar a los demás que no conozcan a Cristo para que puedan conocer. Por eso yo añado de este pedacito que hay que llevarle a todo el mundo las buenas nuevas. Para que los que necesitan sea algo físico, pero todos tenemos necesidad espiritual por el pecado de ser perdonados y ser listos a llevar al cielo. En esta forma, solamente utilizando algunos pedacitos de cartón o papel con algo para ponerlo bizarres. Tú puedes contar una historia y tener algo visual para utilizar para mantener la atención de sus oyentes. Y hermano, si no agarra la atención en el principio, algunas veces jamás durante el tiempo de enseñar van a agarrar la atención. Entonces piensen en cómo utilizar más para poder enseñarles eficientemente las buenas nuevas de Cristo Jesús, que es la respuesta para todos. Que el Señor me diga, hermano. Gracias. 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 Gracias.